Hola a todos, bueno sé que hoy no toca vídeo, de hecho lo grabo y lo he dicho así como súper rápido esta tarde para que lo tengáis mañana, domingo, si no me sale mal el plan pero bueno me he enterado un poco sobre la marcha y os lo quería contar porque como las cosas vuelan pues para que estemos un poco enterados todos en el facebook de Sephora ponían liquidación 30-50% de descuento y me pasó la foto un amigo en un pantallazo y me dijo mira tal, me instalan las rebajas digo hombre liquidación no es rebajas, liquidación suena a cierre y bueno pues resulta que van a cerrar el Sephora de Gran Vía yo no sé si lo van a reubicar, he estado viendo en el Instagram de otras compañeras que lo van a reubicar a lo mejor por Serrano yo creo que sería mejor que por Fuencarral y que se convirtiese Fuencarral en la calle del maquillaje sería ideal, oye moverte todo por ahí directamente sin tener que estar de un sitio para otro pero bueno el caso es que lo van a cerrar, yo no sé cuándo lo cerrarán, no sé si esa información la darán los dependientes pero yo creo que, vamos que no creo que dure más de dos meses así que como había tanta liquidación y demás pues he quedado con unas amigas esta mañana para ir a echar un vistazo y comprarme alguna cosa y bueno sobre todo es por avisaros porque todo lo que es de la marca Sephora está al 50% de descuento todo, todo está al 30% de descuento NARS, Benefit, Make Up For Ever, pero esto es lo que queda porque yo por ejemplo había pensado, me compro otra Face & Body en un tono más oscurito para ahora de cara al verano no hay tonos, creo que están solamente los tonos más oscuros el mueble de Too Faced está completamente vacío, o sea no tiene ni probadores está completamente vacío en NARS sí que he visto por ejemplo un Organs por ahí suelto o sea está todo como súper arrasado y digo bueno voy a hablaros de esto ya por si alguien tiene que reponer alguna cosa no sé, las aguas micelares grandes han acabado, me ha llegado la última o sea es que está todo como súper arrasado y que más, luego por ejemplo los precios locos aparte de ya tener su precio loco tiene el 30% de descuento entonces merece mucho la pena así que os voy a enseñar las cosas que me he comprado he aprovechado pues amigas que están de vacaciones o que están en el pueblo pues para coger algún encargo y así también aprovecho y os digo los precios de esas cosas pues eso, os voy a enseñar, o sea ayer hubo un vídeo de últimas compras hoy otra vez, pero ha sido así como inesperado bueno he comprado dos kits de Opie estos estaban a 20 euros y se han quedado en 14 cada uno entonces he comprado este que es de Eat Colors yo no sé el tiempo esto que llevará ahí o no pero bueno, viene con cuatro colores así como básicos estos que es Hot and Spicy My Chihuahua Bites que es el que, no, no, mentira, no es el que yo he puesto mentira, mentira es que este lo he estado buscando en grande para comprármelo pero no había, pero viene aquí en el kit Koala Berry y Dating a Royal os lo dejaré escrito en la caja de información no sé si lo habéis visto o estaba yo así hablando pero os lo dejo escrito bueno, es el pack de Eat Colors ahí lo tenéis por aquí y este otro que es como así muy veraniego de colores neón lo voy a sacar también ahí los veis son mate este es el que llevo ahora mismo he puesto son mate lo que pasa que me he puesto Sechevite para, no sé, no me apetecía no me apetecía mate y las he dejado brillantes a ver juice bar hopping life gave me lemons yours or a lime push and pull up no, push and pull pull no sé, yo qué sé hotter than you go pink down to the coral pues eso pues eso los trae aquí todos estos estaban a 20 euros los set y se quedan en 14 que oye pues está muy bien son chiquititos son unos tamaños muy pequeñitos pero para probar los esmaltes sobre todo está muy bien y son muy variados además los de Opie este es un tamaño de Opie normal son muy grandes tienen 15 mililitros entonces eso da para mucho este me lo dieron la semana pasada en un evento y estoy deseando probarlo es como es un tinte es un tinte pero bueno, este es azul no es esmalte, esmalte yo creo que es para poner encima de blanco es que todavía no me ha dado tiempo a trastear con él luego he cogido este esmalte de Ciate que es muy parecido a otro que yo tenía pero se me ha secado y es que me gusta mucho este está se me ha quedado en 4,55 es el pequeño o sea, hay otro tamaño más grande este es el pequeñito después me he comprado esto que hay que guardarlo así de pie me hizo mucha gracia lo vi ya en un evento hace muchísimo de todas las novedades que iba a sacar Sephora y es un desmaquillante como los de meter el dedo pero es para las uñas de los pies os lo voy a enseñar para que lo veáis está gracioso yo que sé me ha parecido así como muy apañado ahora en plan yo que sé creo que va a ser la maleta o algo de eso aunque el que tenga que estar de pies un poco rollete pero lo abres y tiene una estrella ahí dentro que yo creo que estaba esto para afuera ah sí, hay que sacarlo para afuera no sé cómo pero no me quiero desmaquillar las uñas ahora no sé ya os diré cómo va cuando lo estrene pero vamos que se saca así como hacia afuera y entonces sale de aquí una estrella y entonces metes así los deditos de los pies y te los vas desmaquillando y lo que es el líquido está aquí por eso hay que guardarlo así pero no sé cómo se abre ya veré porque de momento no lo voy a estrenar hoy y este al ser producto Sephora estaba al 50% de descuento y no sé deciros es que viene como todo el descuento hecho al final y yo de esto no me entero nada pero el precio habitual son 9,90 pues se me ha quedado a 4,80 si no me salen malas cuentas he comprado también bastoncillos que estos están bien porque vienen así como punta por un lado y por abajo son planos pero realmente lo que me gusta me parece una tontería pero es que el botecito viene luego muy bien para llevar en el maletín ya de por si me gustan y quiero probar estos por lo de ser planitos por debajo para poder limpiar bien ciertas zonas y ser así en piquito igual para las zonas de e-line a lo mejor pequeños retoques pero lo que es el bote viene muy bien para luego rellenarlo de bastoncillos y reutilizarlo este yo es que de verdad lo siento pero es que son muy raros los tickets de de Sephora no los entiendo pero el precio habitual es 1,90 y repongo agua micelar aunque tengo una entera pero claro estando al 50% de descuento se quedaba vaya de rollete bueno cuesta 14,90 pues vamos a ver es que no viene nada esto es una cosa muy raro 7,45 entonces claro merece mucho la pena este es el de 400 o sea merece mucho la pena y luego por ejemplo uno de los bueno de los encargos la de W la de yo comprar sola no es mega mía ella me ha ansiado con unas cosas yo con otras el perfume Bella que os lo enseñé en el vídeo de ayer porque me lo he comprado yo en Benefit está a 20 euros pero esto es precio es precios locos entonces tiene el 30 aparte del 20 o sea es que sale a 14 euros el perfume que su precio habitual son 32 me parece o sea que es que está genial entonces bueno ya está es un poco corto o sea no me he hinchado a comprar tengo una bolsa pero es para mis amigas que tienen más cosas pero bueno me apetecía así pues eso los packs estos de esmalte siempre me llaman la atención pero decía ojo es que 20 euros no sé pues bueno un poco más barato pues he picado así un poquito entonces es eso por avisaros que está ya arrasado y por si queréis aprovechar o estáis en el pueblo con mis amigas y queréis encargar a alguna amiga que esté en Madrid que os compre alguna cosilla y eso pues informar un poco y ya de paso enseñaros lo que he comprado así que nada seguid disfrutando el fin de semana y nos vemos el miércoles chao chau Gracias.